Bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Cindy me presento y hoy llegó un pedido que es de Natura así que se los voy a estar mostrando y ya tuve que abrir la caja porque ya entregamos un perfume así que la caja está abierta y aquí está la cajita de Natura así que les voy mostrando las cosas que hay vamos a empezar por este que es un jabón líquido de aroma a castaña este es de 200 ml con su aroma de castaña con la línea ecos castaña una es una pulpa hidratante de manos y la otra es una pulpa hidratante de pies esas dos y son cada una de 75 gramos y por dentro son así la de manos que es uno de los productos más vendidos en Natura el aroma a castaña y esta es la para pies score de castaña y aquí está el score de castaña es este abajito voy a dejar la descripción de los aromas que voy a mostrar ahora estos son de 150 ml castaña y mi mamá es fan de este perfume acá la aventura así que ella lo pidió así que se los voy a mostrar cómo es porque es de ella y este es de 100 ml y viene con una tapita así también voy a dejar la descripción del aroma que trae abajito este que este es una crema desodorante y hidratante corporal calac aventura del mismo perfume viene que su crema y esta es de 300 ml es el mismo mismo aroma del perfume así que si a las personas les gusta el perfume también existe la crema corporal viene con este dispensador para poder aplicarse en el cuerpo alguien pidió esto que es un jabón líquido del aroma fam gruesa y pimienta rosa que es de la línea todo día que es de 300 ml esto tiene que venir sellado yo me imagino acá ahí viene sellado no se siente casi nada el aroma es súper suave cargaron de la línea lumina para el cabello se encargaron estos dos un champú y acondicionador que son para el cabello químicamente dañado dice acá champú reestructurante para reconstrucción de daños extremos y acá el acondicionador dice provitalidad para reconstrucción de daños extremos dice tu cabello está dañado por procesos químicos como alisado o coloración él necesita reconstrucción de daños extremos para recuperar su resistencia y fuerza cabello tratado y saludable desde la primera aplicación esto es lo que promete estos champú y acondicionador voy a ver si le puedo tomar el aroma a este es fuerte tiene sellado pero igual tiene unos oídos que se puede sentir el aroma y luego adivinen que puede ser esto es es esto qué bello empaque vamos a abrirlo y acá vienen unos lentes de sol viene con su pañito para limpiarlos que dice natura y los voy a probar me los voy a probar para que vean como se ven en mi así son cierto tienen dice 400 v protección y se ven así lentes nuevos con protección para el sol super bien cierto super super bien muy bellos bueno aquí están las cosas que llegaron de regalo llegó esta el mismo que estábamos vendiendo llegó la muestrita bastón de día ml el champú con el acondicionador no ese es el champú reestructurante con una máscara regeneradora esos dos llegaron de regalo y sacaron un nuevo calac que es uno masculino y uno femenino esos este es el masculino y este es el femenino abajito voy a dejar el aroma específico de cada fragancia de estas porque es un aroma único y se los voy a mostrar como es viene con sus cintas y es así bonita la revista que es del 03A bueno esos son los perfumes que les estaba mostrando el de mujer el de hombre son la nueva sensación ya acá dice que es un aroma herbal moderado estoraque anís y lavanda y este viene a 16.390 pesos con un 30% de descuento es un aromático moderado dice acordes ultra helados del anís combinados de las notas acuosas y la frescura del estoraque envueltos por la femenidad de jazmín y la ligereza de la lavanda y acá está el de hombre que es este también es un aroma moderado dice aromático herbal moderado estoraque anís y cedro así que vamos a ir mostrando que más viene que en oferta el de maracuyá este frescor viene a 16.490 y todos estos frescores de acá también vienen a 16.490 por ejemplo está el de acaí el de madeira en flor el de kumaru el de pitanga el de pitanga preta y castaña y el de maracuyá gotas de amora viene con un 25% de descuento a 9.290 9.290 9.290 y cualquiera de estas todo día vienen a 9.900 pestañas vienen super económica vienen con 30% de descuento no sé si logran ver los valores por ejemplo vienen a 8.290 a 6.890 a 6.890 y a 6.350 muy conveniente acá viene un delineador color negro precisión negra viene a 3.750 igual viene con amigos y acá viene un lápiz de ceja 3.490 y viene con su difuminador está super conveniente aquí difuminador vienen dos tonos castaño eclair y castaño y acá vienen labiales que son color hidra estos dos tonos estos vienen 2x1 estos vienen a 5.490 este es el corrector que yo uso super conveniente yo uso el medio 22 porque ahora estoy bastante tostada y ese color me queda bien es cobertura super alta lo recomiendo mucho viene a 5.900 y de ese precio ya y sacaron unos labiales líquidos super brillos ya estos son los colores están super bellos no se como quedaran en los labios supuestamente quedaran así quedan así pero no se a mi me gustó ese color muy lindo tiene 5 colores rosa pan, rosa blan, rojo love y violeta life estos vienen a 4.990 2x1 dice es un lanzamiento está conveniente eh comprarlo porque ya no se van a usar tanto los mates se van a usar con un poquito más de brillo también vienen estos que son labiales cremosos estos vienen a 4.590 acá vienen máscaras de pestañas super económicas con un 25% 3.890 color negro esa para piel por ejemplo piel mixta piel seca juvenil toallitas de maquillante de maquillador cosas así y toda la linea ilumina esta es la nueva linea de champú, acondicionador, enmascarada, tratamiento y todo eso pero a mi me sigue gustando la linea se las voy a mostrar para el cabello otra linea que me gusta tierra viene a la misma vienen los desodorantes yo uso el aroma pepino bambú ese vienen 2x2 a 5500 natura plant yo usaba el acondicionador liso para cabello liso y era exquisito el para cabello cinturado también es súper bueno los aromas son exquisitos espero que agreguen más cosas de Naturaplan porque ahora hay anticaspa, hay rubio vivo, hay revitalización posquímica hay limpieza profunda, control de velocidad y eso es todo lo que trae faltan cosas también viene un lanzamiento el aceite corporal de almendras y flor de mandarina a 10.150 que es ese voy a tomarle el aroma, esto trae para sentir la fragancia es dulce, el aroma se tiene le siento mucho aroma a mandarina, la verdad y viene este desodorante Herba 12 que es también exquisito a 5.500 fórmula invisible y ahí está como última hoja los labiales estos que estaba diciendo yo que tienen como buena pinta y se ven súper buenos los colores están bellísimos así que esto ha sido todo lo que llegó en la cajita espero que se suscriban a este canal a que le den un gran me gusta y para que no se pierdan mis vídeos activen el botoncito de las notificaciones suscríbete al canal y comenta el vídeo que te pareció hay más vídeos de otras cosas si quieres seguir viendo así que les dejo un besito bendiciones